muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver osiris un juez citó que todavía no ha salido que sale 22 de diciembre pero que tiene muy buena pinta vamos a darle vamos a ver qué tal a ver si nos deja porque estábamos teniendo algún que otro alguna que otra dificultad es aburrido las leyes de osiris cada sin será culinado y condenado, sin excepción pero esta vez un chico quiere superar el orden cosmico y convertir su historia en una legenda ¿cuál es el desafío de esta jornada? esclare de Duarte el desierto de la muerte que sirve como purgatorio para los seres perdidos y los seres perdidos por los dios de Egipto déjame comenzar vale, empezamos es un Rock League ¿vale? el juego tiene una pinta brutalísima el juego tiene una pinta brutalísima si crees que eres capaz de escapar de mi domingo si crees que eres capaz de escapar de mi domingo te digo, eres malo nunca en toda la eternidad hombre o mortal era capaz de ser así si crees que eres capaz de escapar de tus pies acepta tu feo acepta tu feo eres malo siempre vale vale vamos a ir viendo los controles vale los primeros pasos las impresiones el tutorial vale ASD los movimientos normales vale y el clip primario el secundario es una habilidad vale que se recarga ah se recarga y la puedo y la puedo y la recojo vale, perfecto vale eh ataque con espada perfecto ataque secundario el ataque de KIA vale el ataque especial no veo la letra tío la Q vale 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 aquí ya tenemos el primer la primera habilidad ya os digo es un Rock League vale dash cause en área refleja daño vamos a reflejar daño vale no sé ahora mismo esto haría algo no hace nada ¿no? vale vale el ataque ataca ataca hacia donde yo tengo el ratón ¿vale? vamos a ver la G creo que es he visto algo de ah vale, 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 vale si le hay que tirar aquí vale si hace vale 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 perfecto vale perfecto lo ideal sería que tuviéramos alguna opción vale la C la C es el especial ¿vale? vale 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 debería haber esperado madre mía como revienta la especial ¿esto qué es? no sé qué es eso tío ¿qué es eso loco? ¿esto qué es? what the fuck? ah vale que hay que hay que hay what the hell tranquilo hermano ¿qué está pasando loco? déjame ¿qué es eso tío? un momento un momento tío ¿qué está pasando? ¿qué coño? ¿qué coño está pasando hermano? ¿está rayando? no entiendo nada tío no entiendo no entiendo no entiendo qué ha pasado ahí de repente me estaban cayendo 2.000 millones de cosas sin haberme explicado que al espacio tengo cierto STOOM vale yo entiendo que era la hora de morir es decir como en algunos juegos que te obligan a morir digamos del tirón vale mi respeto tal y cual podemos darle un ojo ¿no? no sé cómo le doy algo tío a este hombre no sé si le puedo dar algo para continuar vale la U la U es un regalo vale los controles están regulados vale recibe mi ofrenda hay que dar 3 vale vale podemos ver pero es que ahora mismo joder vale 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 es que nos está enseñando lo que sería cuando morimos si hemos cogido diferentes cosas podemos aquí quedearnos vamos a ver aquí vale son regalos pero regalos que no hay que no hay ni un regalo es decir un regalo que no hay ni un regalo vale vale por 5 por 5 por 5 pero no tengo nada claro vale perfecto ahora mismo este sería digamos el lobby una vez que ya una vez que ya lo ideal sería jugarlo en plan con teclado y ratón eh pero como como donde voy tío what the fuck no sé ahora mismo donde debo ir eh me imagino que es aquí hacia delante ¿no? no ah vale escapa del infierno pone ahí es ahí es aquí perfecto vale vale un milagro aquí tenemos ya la primera de nuevo vamos a ver este es el épico tío vale vamos al lío vamos a ver si somos capaces de pasar esa parte y no entiendo por qué antes nos han empezado a disparar como una cosa mala ¿me puedo quitar esto del medio? sí vale vale tengo el poder especial listo vale perfecto vamos para adelante vale ahora mismo no atacan no atacan mucho digamos vale perfecto vale tenemos ya un ojo vale primera zona pasada tenemos el ojo y ahora vamos a ver esta zona que es la que realmente me preocupa a mí vale pero esta zona esta zona vale es que antes no había esta zona tío what the fuck tío siempre me como algo tío siempre me como alguna troleada de esa tío vale vale perfecto vale perfecto vámonos vale vale otro muerto le cojo el espíritu seguimos y yo seguimos y yo what the fuck vale hay que matar a esta gente si o si vale 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 incremento de vida perfecto y ahora tengo que elegir set voy a probar set que ya hemos visto la rosa antes eliges como diferentes secciones huele what the hell what the hell el juego tiene muy buena pinta eh sale el 22 de diciembre eh Me he pinchado What the hell Ahora mismo no hacemos una porquería de daño Lo digo ya Vale Vale, vamos a reventarlo Perfecto Sigue más gente, tío What the hell Vale Ya está listo Vale Perfecto Ah, vale Vale, ahora He cogido por la zona de set ¿Puedo dar un regalo? Voy a dar un regalo Vamos a probar Es el tutorial Vamos a probar Vale, he recibido la oferta La, digamos, la donación Vamos a coger siempre el más raro Vale, ya tengo aquí dos cositas ¿Qué? Cada vez que le doy al espacio Oh my god Madre mía Madre mía, chaval Cada vez que le doy al espacio Ator O Nate Vamos a probar Cada vez que le doy al espacio Loco Hace una onda expansiva Que daña al enemigo Bueno, siempre que se carga Imagino Vale, cuidado Mi amor Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Con las Con las historias De cuentos Para no dormir Vale, perfecto ¿Esto qué es? ¿Quién Nericens me tira, tío? Es que no entiendo ¿Quién me tira mierda, loco? No lo entiendo, tío Muero ¿A qué es este bicho? Es que me está jodiendo Ven aquí, anda Este bicho, tío Es el que me está jodiendo La vida Buah, es muy guapo, eh Este Rogli, eh Muy, muy guapo, tío A ver si la versión final viene A ver si la versión final viene También así de guapa Bueno, vendrá con más cosas Como debería de ser Debería de Neric Por supuesto Ya con una versión Digamos final There we go Neric Great Warrier Give me Vale Me da algo más Causa daño en área Más daño crítico Venga Venga, le pico No tengo nada de vida Quiero Vale, tío Quiero algo que me dé vida Me cago en la leche Quiero algo que me dé vida, tío Rasec Aquí tenemos ya Imagino yo Que los tipos de enemigos ¿No? Quiero pensar ¿No? Vale Esto sí lo puedo abrir Pero este no puedo abrirlo ¿Por qué no me deja? Por algún motivo Este no me deja abrirlo Vamos a este Vamos a hacer esta zona Y lo dejamos por aquí Porque la verdad que Quiero Cagar con la leche Hay que reventar esto, tío Vale Hay que tener cuidado Porque hay ¿Esto qué es? ¿Esto es algo que da vida? Ah, puede abrir la tienda Pero tengo que eliminar Pero tengo que eliminar A los enemigos Imagino que antes Me van a matar Tengo uno de vida, literal Buah, es una locura Es dificilísimo, chaval Es muy, muy Complicado Tengo muchas ganas de ver Cómo va evolucionando el juego El 22 de diciembre Probablemente Lo traguemos al canal Pero ya os digo Es un rockling En el que cada mamorra Es diferente Tenemos que elegir La equipación Tenemos que elegir Los caminos Vamos a darle a este Creo que tengo dos ojos Creo que tengo ojos Vamos a darle ¿No me deja? Hola, crack ¿Me dejas? Decirte algo No me deja hablar con él ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo no me deja No me deja hablar con ninguno? ¿No he desabugado o algo, tío? No me deja hablar con ninguno Además que no tengo ojos No tengo ojos Pues nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias por supuesto A la desarrolladora Por facilitarme un código Osiris sale el 22 de diciembre De este mismo año ya Salvo que ocurra algo raro Y bueno Quiero ver la versión final Y a ver qué es lo que trae Si os ha gustado Dadle a like Compartir y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!